Hoy es en el día de ayer por unanimidad la Comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales y hoy primero en asuntos constitucionales y luego en presupuesto y hacienda se aprobó este proyecto de ley que plantea regular para la administración pública de nuestra provincia la actividad laboral de teletrabajo, que como bien decías, entendemos que más allá de la pandemia donde fue algo muy importante ha venido para quedarse al calor del avance tecnológico que va modificando en la mayor parte del planeta las relaciones laborales. Nos parecía muy importante tener una regulación de esta forma de trabajo en el ámbito de la administración pública provincial, esto es lo que hemos presentado con el objetivo de que los trabajadores puedan estar muy tranquilos y que se entienda que la condición laboral será para el teletrabajador igual que para el trabajador presencial, es decir, la misma cantidad de horas, igual remuneración, que haya un derecho a la desconexión digital, que haya voluntariedad y reversibilidad, es decir, el trabajador que acordó realizar el teletrabajo en un domicilio predeterminado lo pueda hacer y si en algún momento desea interrumpir esa forma de trabajo que pueda retornar a su oficina o que sea el empleador quien pueda resolver estas cuestiones, en fin, todo esto lo hemos planteado entendiendo también que la modalidad de teletrabajo puede desarrollarse de manera total, de manera parcial o de manera móvil, en este caso para aquellos trabajadores que desempeñan la totalidad de su actividad laboral a distancia por las características que muchas veces tiene su actividad laboral. Por supuesto que la ley plantea las líneas fundamentales de lo que se pretende y todo aquello que nosotros entendemos que conceptualmente debe entenderse por teletrabajo en la relación entre la Administración Pública Provincial y los trabajadores y las trabajadoras. No obstante esto, falta el capítulo de la reglamentación que dejará más en claro algunas cuestiones, pero nosotros estamos propiciando que se provean los elementos cuando estos hacen falta, del mismo modo, tanto en lo que tiene que ver con los materiales técnicos como en el software, la conectividad, lo ideal es que todo esto sea provisto para el trabajador, del mismo modo que hacemos mucho eje en la necesidad de capacitación. Todos sabemos la velocidad con la que el avance tecnológico va modificando los distintos aparatos que se utilizan y también las distintas formas de conexión, los anchos de banda, las velocidades, entonces en este contexto es que también estamos propiciando la idea de que haya aprendizaje, perfeccionamiento en el manejo y acceso a estas nuevas tecnologías y que permanentemente se trabaje en el fomento de las mejores prácticas para que se pueda afianzar este trabajo que seguramente con el devenir del tiempo va a ser cada vez más significativo.